Música 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 Mi memoria conservada y lo que se ha llegado a vivir Yo estoy estancada en asistir Cuando tú me andabas y con gran fulgor sentí a tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas y me oloran si es sangre? Algo no anda bien Esta noche me hago el interrogante y le pongo fija a la impostora Disculpadora Solo cuando digo una entrevista, te estoy chorando a mi señora Disculpadora Disculpadora Y yo tengo una entrevista, te estoy chorando a mi señora